...los excelentes históricos lazos de amistad que existen entre las dos naciones y dialogaron sobre temas internacionales de interés común. El visitante estuvo acompañado por Pak Chang Yul, embajador de la República Popular Democrática de Corea, y Ho Jong-bok, director de África y también de América del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por la parte cubana participaron Bruno Rodríguez Parrilla y Rogelio Sierra Díaz, ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, respectivamente.